¿Qué es la protesta de los comerciantes? Van a querer hablar con el alcalde, van a querer hablar con el gerente y con alguna autoridad que les pueda solucionar este inconveniente que han tenido el día de hoy para que lo dejen trabajar desde las 4 de la mañana y no desde las 6 como ha sido hoy día. No son comerciantes ambulantes, son comerciantes formalizados, son comerciantes de una asociación de los mercados que quieren trabajar desde las 4 de la mañana. Caminan entonces hacia Palacio Municipal en busca de la máxima autoridad provincial y en busca de solución a sus problemas el día de hoy.